Muchas gracias, muy buenas noches a quienes me siguen y son fieles a este programa semanal que hemos dado en llamar Catalaxia. Hoy en realidad en una nueva etapa vamos a tener un panelista ya permanente, el arquitecto Gonzalo Garay, después de las primeras intervenciones que la hicimos un poco de prueba. Mi compañero de camino, Gonzalo Chalo Garay, va a estar acompañándome de ahora en adelante. Hoy vamos a hablar sobre economía urbana en el segundo bloque, pero antes, como de costumbre, una breve introducción. Decíamos que Catalaxia, tal como se llama este programa o se titula, es en realidad el país de las transacciones. La Catalaxia es el proceso de intercambios y el país de las transacciones o de los intercambios es la Catalaxia. La Cataláctica sería entonces el lugar geográfico en donde los intercambios acontecen sin tener en cuenta el bien común. Sin embargo, hoy cuando hablemos sobre economía urbana y sobre ciudad, el concepto de ciudad, con el arquitecto Gonzalo Chalo Garay, veremos que la ciudad no es solamente una cuestión física, sino que contempla un montón de procesos, y entre ellos el proceso del bien común. La política que forma parte de la ciudad, la polis, que después nos explicaremos mejor, es la transformación del todo. Y los economistas, al analizar las transacciones, somos también un poco filósofos, en el sentido de que vemos a la filosofía como, diría yo, como el pensamiento en armas, como el pensamiento en armas, y tanto la economía como las transacciones, la ciencia que analiza las transacciones, la política como la transformación del todo, y la filosofía como los pensamientos y las ideas en armas, exigen una elevada movilización energética de las emociones, exigen que nosotros tengamos una movilización de recursos emocionales de alta energía. Y con esa introducción, me quiero permitir leer un poco algunos análisis que he venido haciendo, sobre cómo funciona realmente la economía, y quiero recomendarles hoy que puedan leer en el ejemplar y la edición de hoy, del diario 5 días, en la página 18, escribí un artículo o un comentario, un análisis, dice acá, titulado Esperando al Mesías. En términos de cómo funciona la teoría de las posibilidades reales, qué piensan los políticos de los empresarios, qué piensan los empresarios de los políticos, esa enorme desconfianza mutua que existe, esa ausencia del capital social, que es el espíritu de la época, sobre todo en Paraguay, y cómo terminamos finalmente, dependiendo probablemente, o esperando a un Mesías, como la Argentina que está esperando a mi ley, y como nosotros que tuvimos a un payo, yo creo que se está incubando, digo yo acá, en el análisis, el momento payo, se está incubando. Porque, ¿qué dice el político? El político dice, ¿por qué yo voy a preocuparme por el bien común? Observándole a los empresarios que evaden 1.900 millones de dólares, año, según Óscar Orúe, tapa del diario La Nación de hace un año atrás. En segundo lugar, cuando veo que los empresarios explotan al 67% de la población económicamente activa, sin pagarles el mínimo ni el IPS. Y cuando mantienen una economía informal, que es exactamente el 50% de lo que es el Producto Interno Bruto registrado por las estadísticas macroeconómicas. 21,2 mil millones de dólares, dicen Hugo Roy y Seba Hacha, en unos estudios sobre la economía subterránea en el Paraguay. Esa es la visión del empresario, del político. Encima, financian mis campañas, yo les vendo el incumplimiento de normas, ellos crean las normas, y yo compro el incumplimiento de dichas normas, y mi furifa. ¿Y qué dice el empresario? Y el empresario dice, ¿por qué yo voy a pagar, por qué yo voy a tener un contrato social reflejado en una presión tributaria donde yo cumpla las normas impositivas para fondear a una partida de políticos que en función de gobierno, según el BID y el Banco Mundial, malgastan, roban 1.650 millones de dólares, 3,9% del PIB año, según documentos serios publicados por el BID y el Banco Mundial en el Paraguay. Y entonces, no adianta, diría el RAPAI, no hace sentido, no tiene sentido, de que nosotros paguemos los impuestos porque a mayor cantidad de recaudación habrá mayor robo, mayor ineficiencia, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, lo que pasa es que tenemos entonces un capitalismo de baja energía, una democracia también de baja energía, un capitalismo de secuaces, yo suelo decir un crony capitalism sin mercado, en donde el modelo, dice acá, el trabajo es deuda pública relativamente controlada, déficit fiscal limitado, meta de inflación, también con letras de regulación, uno puede desincentivar el consumo y la inversión, elevando las tasas y emitiendo letras, gastos públicos en modo de equilibrismo, cortando aquellos donde hay menos posibilidades, reclamos, y jape o sola viola. Son gastos sociales, inversiones endógenas, dejamos de reparar los techos de una escuela, total, eso nos va a generar por hoy, todavía hoy, una revolución. Total, tenemos España, tenemos Buenos Aires, tenemos Tecopona para que la gente no explote, hay que medir la temperatura política y social, y recaudemos lo justo y necesario para que no se enojen los empresarios que financiaron nuestras campañas, a cambio de que les vendamos nosotros incumplimiento de las normas del Estado. Ese es más o menos nuestro modelo, yo le llamo capitalismo de secuaces, que no transforma la realidad del primitivismo productivo, que extrae riqueza preferentemente de la naturaleza, sin poder ir hacia la economía del conocimiento, que lo hace de una manera más difícil, pero más rentable, extrayendo riqueza de la inteligencia humana. Ni pensar, ni pensar en una industrialización incipiente, menos aún en la reforma agraria que lo hizo Alexander Hamilton a comienzos del siglo XIX, en los Estados Unidos repartiendo tierra y crédito a los farmers, de donde surge ese poderoso, esa poderosa economía de mercado llamada Estados Unidos de Norteamérica. Y termino diciendo, nosotros los paraguayos, funcionando así, no tenemos, ni sentimos que tenemos ninguna responsabilidad sobre nuestras vidas. Estamos esperando al país que nos bendiga, tenemos que irnos el 8 de diciembre a cada cupé, o va a venir el presidente seccional a salvarnos, o a llevarnos al hospital, o el presidente del comité liberal también puede funcionar. Total, nosotros no queremos cambiar, cambiarnos es obligatorio, vamos a esperar al momento payo que se está incubando, repito, y los admiradores de mi ley se siguen sumando. La gente quiere soluciones inmediatas, pero durante décadas venimos acumulando, hábitos sociocomportamentales perniciosos. Por eso que yo digo que la economía no se divorcia de la política, y menos la economía urbana, sobre la cual hablaremos en el siguiente bloque. Porque la economía trata en gran parte sobre políticas de Estado y de gobierno, tiene un alto componente político. Las teorías económicas y las políticas públicas en materia económica y social se influencian mutuamente, efectos recíprocos y circulares. El eterno retorno de Nietzsche sería. Todas las teorías económicas contienen juicio de valor político. Vamos a ver después eso. La economía trata esencialmente de relaciones de poder dentro de la dialéctica de intereses que están en conflicto permanentemente. que el sistema de precios, yo por lo menos considero que no soluciona. La mano invisible de Adam Smith no está pudiendo solucionar las dialécticas de intereses en conflicto. Más aún cuando hay mucha desigualdad y aquellos que tienen más optan al poder político en beneficio propio. Y están sobre representados en las instancias decisorias y los que tienen menos, económicamente hablando, están sobre representados en la democracia representativa, republicana si le queremos llamar así, y entonces ellos siempre son perdedores. El poder y la política también son fuerzas irracionales que afectan la racionalidad supuesta, digo yo, de los actores económicos dentro del mercado. Y con esta introducción, donde ponemos el marco conceptual dentro del modelo, del pensamiento crítico que tiene un propósito, se basa en supuestos e hipótesis, se basa en supuestos, busca un propósito, tiene supuestos e hipótesis, se fundamenta en datos y en evidencias, se hace desde diversas perspectivas y debe llevarnos obligatoriamente a una conclusión con esta grilla de ordenamiento de ideas, no olvidemos que la filosofía, y sobre todo la filosofía política, la filosofía económica no es ni más ni menos que el pensamiento en armas. ¿Para luchar en contra de qué? ¿De qué? Porque en realidad la tarea del futuro es ser peligroso. ¿Para luchar en contra de qué? Y del status quo. O están felices como están viviendo hoy con cortes de luz, con el calor apabullante, con los whatsapp que están en todas las calles, ya estoy hablando de lo que quiero hablar con Chalo enseguida, sin agua, en San Antonio cinco días sin agua, acá al lado de Asunción nomás, con el 14% de la población y de los hogares con servicio de cloaca, con cortes de luz, y ya dije, no solamente en los hogares, también en las fábricas, millones de dólares pierden los empresarios debido a los cortes de luz. Y 11 mil millones de dólares necesita el plan estratégico de la ANDE, está ahí en Google, pueden verificar en la web, perdón, pueden googlear, para transmisión, para generación y para distribución conforme a este crecimiento del proceso de urbanización en el cual está el Paraguay, y también el crecimiento del producto, lo que exige mayor consumo productivo, de la hidroenergía, que es uno de nuestros principales recursos productivos. Entonces, muchísimas gracias, nos hagan zapping, vamos a un pequeño corte y ya me acompaña Gonzalo Chalo Garay. ¡Gracias! 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 ¿Sin conexión, Capé? Ahora con el pack WhatsApp ATR Estás a mil y de estar siempre conectado ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por mil guaraníes ATR, loco WhatsApp siempre conectado por mil y En todos lados Personal Flow, conectate conmigo Conexión total Nosotras las yulleras tenemos para todos los gustos A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial A Cotereí, pero yo que peñé mucho en nivel El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón A muchos les gusta con el mentaí Y yo les preparo con curupí menta limón Para los que nunca cambian, curupí tradicional Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes Hoy somos más de 50 yulleras que contamos con nuestro carrito curupí Gracias, curupí Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental Todos los martes pagando con las tarjetas de crédito continental En todas las sucursales de Farma Oliva Muchas gracias por seguir con nosotros Por ser fieles no solamente al programa Sino que también a los bloques que van a ir sucediéndose Ya está conmigo Gonzalo Charlo Garay Conocido arquitecto, experto en desarrollo urbano Compañero de camino, de sueños Estamos felices porque uno de nuestros proyectos ahora fue aprobado por el legislativo Pero eso no vamos a hablar hoy Y el gran tema del momento El proceso de urbanización Como probablemente el principal fenómeno de la sociedad paraguaya Buenas noches Charlo Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar acá Escuchaste más o menos mis comentarios de entrada Claro ¿Qué te surge? ¿Qué te moviliza alrededor de lo que acabo de decir? Un proceso de urbanización caótico, sin recursos, etc. Y ahí, proceso de urbanización Se puede hablar de eso, así se dice En la facultad se enseña que la urbanización es otra cosa Yo bueno, yo soy uno de los que más te ría de mí No, pero está bien Acá lo que hay es un proceso de un crecimiento urbano Ah, perfecto Que el crecimiento la gente confunde con desarrollo, ¿verdad? Sí, sí Y entonces, urbanización es... Pero está bien, estoy haciendo un comentario En definitiva de urbanización Pero se supone que urbanización es una cosa Estructurada, pensada, planificada Que prevé justamente ese crecimiento, ¿no? Y está pensada en base a las infraestructuras En base a las infraestructuras viales Las redes de servicio Las densidades, los usos de suelo Las centralidades dentro de la ciudad El transporte público, por supuesto El ambiente El ambiente natural Que forma parte de las ciudades Por ejemplo, los arroyos El saneamiento ambiental Sistemas vacales Plantas de tratamiento, etcétera Y nuestro caso es el típico caso del tercer mundo Yo lo digo sin ningún eufemismo Y es lo que pasa en nuestras ciudades El mundo subdesarrollado Y todo tiene... Todo es efecto de alguna causa, ¿verdad? Mi escuela, por lo menos Mi visión es una cuestión sistémica Y entonces, todo ese efecto también de causas Recuerdo yo con respecto a esto Que en el año 96 Vamos a contarle a la gente más joven Que aquí las primeras elecciones municipales Fueron en el año 91 Sí 91 Ganamos 91 Vos tenías cuando hizo más cabello Y yo también Sí, pelirrojo, ¿verdad? Y eso fue después del derrocamiento de Stroessner Después del 89 Se llama elecciones municipales en el 91 Y en Asunción gana un grupo Llamémosle independiente, ¿verdad? Independiente de los partidos tradicionales Movimiento Ciudadano Asunción para Todos Y bueno, y desde ahí tratamos de encarar varios temas de la ciudad Uno de ellos es el famoso proyecto Franja Costera de Asunción El plan maestro que este año cumple 30 añitos Y después recuerdo yo que hacia el año 95 Ya cuando quedaba algún tiempo nomás del gobierno De Carlos Filizola, entre paréntesis Tratamos de meternos con el tema del Gran Asunción Y esas cuestiones yo las había aprendido principalmente en Barcelona Con los grandes maestros que hicieron allá la transformación de Barcelona Habiendo una diferencia de 2000 años, ¿verdad? Entre Barcelona y Asunción Cuando estuve en Barcelona me dijeron Los romanos la fundaron Sí, claro Barcina Así se llamaba Castro, un romano antes de Cristo Barcina Claro Y entonces También había ya algunos modelos más cercanos Como Curitiba Era un magnífico modelo Liderado por Jaime Lerner Quien tuvimos el gusto de conocer Y trajimos gente Trajimos gente como Jordi Borja En el año 95 Maestro Justamente economista Economista urbano Y gran gestor político De aquellos tiempos También España salía de la dictadura Y ahí hicieron una cantidad de cosas Y entre otras cosas empezaron a ocuparse de las regiones metropolitanas Y acá hicimos un gran foro En el Hotel Casino Itán Ramada Y le convocamos a sector público, sector privado Con la intención de elaborar De comenzar a hacer un plan estratégico De desarrollo económico, social y urbanístico De la ciudad Plan estratégico No es un plan de ordenamiento nomás Que es necesario pero no es suficiente Un plan estratégico Un plan pensando Asunción Años 95 Pensando Asunción Y pensando la ciudad con todos sus componentes Con sus componentes económicos Con sus componentes urbanísticos, físicos Componentes ambientales La ciudad es multidimensionales Sociales, culturales La ciudad es todo La ciudad Pero la gente cuando vos le invitás a una cuestión así Te dice Ah no, yo no soy arquitecto Yo no soy ingeniero No, no No, la ciudad La ciudad es La ciudad es un hecho político La ciudad es un hecho legal O sea, hay una Un hecho cultural también Total La ciudad es un hecho cultural por supuesto Es un hecho económico Antes de que sigas Estaba viéndole a este famoso Autor de origen Israelita se dice Israelita A los que vienen en Israel Que nacieron El famoso Yuval Harari Noah Harari Bueno, yo Mientras camino de mañana Para seguir sobreviviendo Veo Youtube Y cuando veo Youtube Pongo a la tele Y camino Así me olvido De que me canso Y estaba mirándolo Opa Está sonado el teléfono Voy a ir desligando Pero lo relevante Y lo que me llamó la atención Es lo siguiente Él dice Lo único que diferencia A los hombres De las bestias Es el capital Social Las redes de confianza Confiabilidad Y posibilidad De asociativismo La Capacidad De cooperar Unos con otros Y en palabras tuyas Que una vez me contaste Cuando tomábamos cerveza Que a una vez un tipo Te dijo Che paraguayo Pónganse pues de acuerdo Ustedes quieren hacer Transformar la ciudad Entonces no se ponen de acuerdo Donde va a quedar la parada Uno le hace la parada allá Otro le hace la parada No pueden cooperar con el chofer Y ponerse todo en un solo lugar Esa misma época era ¿Cuándo era? Era Santiago Triascol El tipo Un español Un capo ¿Y qué te dijo? De ejercir el periodismo Y yo le empecé a contar Esto Que es un gran estrategio Que va a ser rara Y el tipo ¿Te paró? No Una educación Y un estoicismo El tipo me escuchó No sé Así tenía la oreja El pobre tipo ¿Qué te dijo? Y me escuchó educadamente Y encima el tipo Venía de España ¿Verdad? Y me dice Mira Gonzalo Yo te voy a creer Todo esto que tú Me estás diciendo Para Por eso te interrumpí Antes de que Para tu ciudad Para tu ciudad Yo te voy a creer Todo esto que está muy bien Me dice Cuando ustedes Se pongan de acuerdo Donde Debe parar el bus Y ahí Te hizo callar Ahí le caminé De tema Nunca más Le volví a hablar Nunca más Y la gente Que está viendo Y que después va a ver En Youtube Este programa es en vivo Quiero que sepan Que ahora son Las 20 y 28 Del lunes 25 De septiembre Y hace mucho frío Y estamos acá Conversando Con Charlo Antes de ya Tomar cerveza Entre paréntesis Y realmente Muchas veces Ya nos hemos Puesto a reír Considerando que Repito Entonces Yo no voy a ver Lo que Diferencia A los hombres De las bestias Y hizo que dentro De todos los seres vivos El hombre Dominara A las bestias Es que el hombre Un hombre Puede cooperar Con otro hombre Excepto En algunas situaciones Sobranía Osevia Yala Donde no se ponen De acuerdo Y Nadie sabe Donde Donde va para luz Así es Entonces sigamos Es un proceso Cultural Total Total Yo no me había Percatado De alguno detalle ¿Verdad? El capital social De Barcelona No es el mismo Que el que tenemos nosotros Y son diferencias culturales Total Y el capital O sea Lerner es un capo Jaime Lerner El gran El gran Yo nunca lo más conté De Curitiba Pero Lerner Si hubiera estado En cualquier En otro lugar Que no tiene El iba a ser un fracaso Curitiba Curitiba Tiene un capital social Muy grande Curitiba Tiene una Una inmigración Que viene De distintos lugares O sea Hay un sustrato Ahí Eso no se puede perder Revista Pero lo que quería comentar Es por eso conté El año 95 Que hoy estaríamos En otra En otra situación Muy diferente Si en el año 95 Hubiéramos comenzado Ese proceso ¿Verdad? De poner en la mesa Todos los problemas 300 400 Vamos a tomar 5 Vamos a ponernos de acuerdo Vamos a empezar por eso ¿Y en eso cómo se usa? Vamos a empezar en eso Vamos a ponernos de acuerdo Entonces Tal parte del sector público Tiene que hacer esto Tal parte de la sociedad Tiene que hacer organizaciones Tal parte empresarial Tiene que hacer esto La agencia de cooperación Pero vos tenés Una hoja de ruta Vos tenés Un proyecto Lo que diferencia Al ser humano Le voy a llamar a Arari También Llamarle por teléfono Le voy a llamar Le voy a llamar a Whatsapp Es el asunto De El ser humano Tiene La La conciencia Del tiempo Los michis Los gatitos O el perrito Veinte veces al día Te vas a saludar Si vos salí Entra Porque Sin embargo El ser humano Tiene esa Por eso que El ser humano Tiene la capacidad De proyectar Y proyect Proyectar Arrojar Hacia adelante Quiere decir Proyectar Usted lo ha creído Proyectan Si no Cualquiera Un economista Tiene que proyectar Está bien Cualquiera Tiene que proyectar Porque es eso De Adelantarte O tratar De prever Lo que va a suceder En el tiempo Pero eso es lo que te digo Imagínense 28 años Hace lo que me estás hablando Imagínate Imagínate Hubiéramos visto De no deberle Al ambiente Al ambiente Del gran El pasivo 4 mil millones De dólares Le debemos En saneamiento Ambiental Por cada año Que no se invierte Se acumula El pasivo Una deuda Y siempre Es así O al Perdemos por día Por falta De un sistema De movilidad ¿Cuántas plantas Habías contado? Yo creo que había más Yo creo que había más Cuando hicimos El plan estratégico Metropolitano Asunción Que lo pudimos hacer Con una cooperación Del BID Desde el MOPC En el 2014 Que está ahí El PEMA Algo se ha hecho Se ha usado Algo El PEMA En ese momento Al hacer el análisis De la realidad Se pierde por día En el 2014 Se perdía por día Tiraba a la calle 3 millones de dólares Por la falta De un sistema De movilidad Sustentable Que incluya Un transporte público Como tenía que ser El Metrobús Y así seguimos Y así seguimos Entonces Entonces tenemos Todo este conglomerado Que es la mitad Del Paraguay Que podría ser Podría ser algo Magnífico Creo que estamos Estamos a tiempo Pero ya teniendo Unos pasivos Este Sociales Ambientales Infraestructurales Urbanísticos Sumamente grandes 900 millones De dólares Es 3 millones Por 300 Así nomás Hice para Chutómetro Mucha plata Una fortuna Imagínate Una troncal De Metrobús La troncal Ya la cotaba Creo que 100 millones Cuántas troncales De Metrobús Por año Y la misma cosa El famoso Plan maestro La franca costera Dos veces Tuvo el dinero Para hacerse No se hizo Hoy sale mucho Más caro Se hace un pedacito Se hace otro Está bien Pero no está eso Dentro de un marco Planificado De decir Primero vamos a hacer Esto 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 Y a un plazo De 10 años Y cuánto se sigue Gastando en todo eso Cuánto se sigue Gastando en la inundación Cuánto se sigue Gastando en En la Falta De calidad de vida De la gente En estos sectores Hoy escuché Al señor Bernal Creo que es El apellido Presidente de la ESAP Contando en la radio Que él no tiene posibilidades De proveer agua Al Barrio Santa Ana Creo que era Ahí Bañado sur Santa Ana Bañado sur Y que él Se declaró Se rindió Así Me rindo Mano arriba Mano arriba Y ensayó ahí ¿Verdad? Ensayó Alguna Habló también así Sistémico Holístico Y eso Cuando alguien te habla De esa manera Quiere decir Que no tiene muchas posibilidades No tiene los recursos Ese señor Un joven Con toda la buena voluntad Y como gran cosa Contó que llevó Camiones pipa Pipa se dice Camiones pipa O en portugués A venir del inglés Pipe Ah En Brasil En Brasil Dicen así Unos camiones Cisterna Cisterna Que llevaron agua Entonces Esa fue la Esa fue la solución Y estamos en el año 2023 Y en Itagua Ayer Salieron a las calles Creo que hoy también Porque no tienen Energía Y menos mal Que no vivimos Los ángeles ¿Verdad? Porque aquí va a ser un pozo Y sale agua ¿Entendés? Los ángeles Tienen que traer De las montañas Tienen que hacer Canales artificiales Y etc Acá tenemos el agua Tenemos el río Cuidado Hoy leí un informe De Banco Mundial Que lo tengo acá abierto El 56% De los Hogares paraguayos Consumen Agua contaminada Sí Porque Por la falta De un sistema Justamente Yo no tengo los datos Todavía Acá te voy a mostrar Pero por la falta De un sistema De saneamiento Ambiental No, no, no Por la falta De un sistema De saneamiento Ambiental Léase Sistemas cloacales Plantas de tratamiento Etcétera Gran porcentaje De gran asunción Que tiene el pozo ciego Y el pozo ciego Filtra No, no 14% De los hogares paraguayos Tienen cloaca Ergo El 86 Pozo ciego ¿Y dónde se va a decir? Y ahí al arroyito De la quina Al arroyo Al acuífero Permea Al acuífero Pero por supuesto Por supuesto Y con las 2700 Estaciones de servicio Estamos todos Como la Nasta Super Con MTBE Porque tomamos Pues el MTBE Sí, bueno Seguramente Pero todo eso Es una cuestión Es una cuestión Que es absolutamente Previsible Planificable En el tiempo Y Este Uno puede ir Haciendo Y previendo Gradualmente Las cosas Pero Se deja ¿Cuánto es Gran Asunción En el Pema 4 mil millones De dólares La deuda En un componente ¿Cuál es? Saneamiento Ambiental En saneamiento Ambiental El Gran Asunción Sí Tiene un déficit Infraestructural Algunos le llaman Deuda Como Chalo De 4 mil millones De dólares Rep Sí Para mitigar Ese déficit Para hacer Para hacer Sistemas Cloacales Para hacer Sistemas Alcantarillado Sanitario Y tratamiento De aguas Para hacer Plantas De tratamiento De aguas Y para Recuperar Los arroyos A cielo abierto Y convertirlos En parques lineales Que es lo que Manda El manual ¿Vos sabés Cuánto recauda El Estado Paraguayo? ¿Año? Sí ¿Cuánto? 14 mil millones No, no Ese es el presupuesto Sí Lo que recauda Recauda El 10% Lo que cobra El impuesto Es entre 4 mil Y 5 mil millones De dólares Ah Sí Porque 14 mil Ya incluye Lo que cobra Ande Lo que cobra Ande Por la energía Que nos vende No importa Todo lo que Todo el Estado Todo Todo Pero vamos Los ingresos Y egresos del Estado Pero vamos directamente Exactamente A lo que se llama Impuestos Exactamente lo que se debe Solo en agua En Gran Asunción O sea que tenemos que cerrar El Estado Sí Un año No tiene más que funcionar nada Sí Más o menos así Para poder mitigar Solo agua O el saneamiento Sí O hacer un plan Plan bien hecho A 10 años Y prevé el financiamiento De eso Con Este A través de agencias De cooperación Etcétera Ahora La ciudad de Asunción Tiene un Tiene una evasión Del 50% O tenía No sé cómo estará hoy En cuanto a impuestos inmobiliarios Hay 5 categorías No solo Asunción Todos los municipios del Paraguay Tienen por lo menos 4 categorías Dentro de su catástrofe Porque de ahí pues viene El impuesto inmobiliario Que se tiene que invertir Claro En esto Por dar un ejemplo ¿Vos sabías que hay Lo que se llama En todo el Paraguay Valdío construido Está como Valdío en el catástrofe Sí Vos te vas Mirá Y hay una casa Y hay un edificio O hay un comercio Después hay construido Subregistrado Y ese no es problema Del Estado Ni de la MUNI No es el político corrupto Ese es El ciudadano Corruptito Bueno pero hoy día Con la tecnología que hay Te estoy tomando De toda la gente Un catástrofe Hoy es uno de los temas Ultra Ultra viable Para hacer por APP Bueno Ahora está Damos un bebo El segundo lugar Está Se llama Importante El construido Subregistrado El tipo tiene 300 metros cuadrados Construidos El registró 100 Que es la primera parte Y ya no registró Más el siguiente Después tenemos Lo que se llama Cédula marrón ¿Vos sabías que hay Cédula marrón? Paraguay es un país De cédula marrón Ya había en coche Ahora hay en terreno Hay en arma Oye escuché Que es un arma De origen desconocido Que te registra Marrón nomás Cédula marrón En el catástrofe De los municipios Es la cuenta corriente Catastral En donde el propietario De ese inmueble Construyó algo Que no está permitido Por la ordenanza Esa es una opción Violó las normas Del plan regulador La otra opción La otra opción Es que se fue Metió su título Perdón Su plano Se le Hizo mesa de entrada Pagó el 20% De la construcción Y nunca da finiquito Y el intendente Tampoco da finiquito Y se va El inspector Y mira así Dice Tampoco da finiquito Tiene que pagar El 80% Que debe Del impuesto De la construcción Bla 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 Después hay Ese ya es el tercero El cuarto De plazas construidas Loteadas Y todo Espacios públicos Hay calles Loteadas En Fernando Lamora Vos te vas así Termina la calle Te vas así Y ahí sigue otra vez La calle Y termina otra vez La calle Te va a ir curva Es un guarara Pero esa es la situación La solución Ahora por eso Te iba a preguntar La solución Es plata O la solución Es un gran Pacto de la Moncloa No Para mí la solución Los pactos Son siempre necesarios Los pactos Políticos Pero claro Pero bueno Pero vamos a inducir Al pacto Las municipalidades Sobre todo Las más grandes Sin gastar Un peso Del presupuesto Pueden tener Un catástrofe De primera ¿Cómo podemos hacer? Por una app ¿Y contame? Y una alianza Público-privada Hace en forma Un llamado Para concesionar La actualización Y modernización De un catástrofe Con todas las plataformas Digitales Actuales ¿Qué es un referencia? Todo 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 Encima va a tener Un sistema De información Espectacular Dos Multipropósito Encima va a ser Y acordar Que vengan A ofrecerte Y sabemos Y sabemos Como eso funciona Vienen Y te ofrecen Y te dicen Sabes que yo Te voy a recaudar Más que el doble De lo que yo Te recaude De más Me vas a dar El primer año El 50% El segundo El 40% El tercero Y después de 5 años 10 años De acuerdo a como sea Los números Todo tuyo No me da más Ni un peso No te costó Ni un peso Así se tiene que hacer Pero no lo hacemos ¿Es todo tuyo? ¿Es de la municipalidad? De la municipalidad Claro No lo hacemos Ese no es Ese famoso Que hubo en Luque Se quiso también hacer En la asunción Una especie de Privatización Tercerización Del catastro Y se arma un tepotí Se suicidan Todos Algunos se van a Pone todo cadena Algunos concejales También Están a favor No Privatización no ¿Cómo es APP? No, no Hay distintas modalidades Ese dinero Que entra Porque ese delta Que entra Es que El que Genera Las pasiones Desenfrenadas Y en un gasto Y de la gente Todos quieren robar Eso Claro Quieren robar al concejal Quieren robar al intendente Quieren robar la empresa ¿Cómo se hace? Todos quieren asaltar Eso La alianza público-privada No privatiza No, no Eso no se puede No, no La alianza público-privada Lo que hace Puede tercerizar Hay distintas modalidades Pero esto funciona así En el caso de Catastro Caso de Catastro Yo abro una Una licitación Una convocatoria internacional Tengo que tener Hechos los estudios Para actividades previas Por supuesto ¿Esa APP funciona Sobre un fideicomiso? ¿Puede? Para que la plata se mire Y no se toque Claro, puede Por supuesto Puede sobre un fideicomiso O sobre un mecanismo X Fideicomiso es el más Digamos Uno de los más conocidos En nuestro medio Pero puede ser eso Pero puede ser también En base a otros mecanismos Entonces Vos recaudabas Estás recaudando 100 por año Después le recaudas 120 Yo hice el estudio Y yo me voy a presentar A esa La empresa se va a presentar A esa licitación Calcula Cuánto hay de evasión Por lo que vos dijiste Porque eso Se puede hacer Las estimaciones Entonces dice Bueno Acá se va a recaudar De 100 Vamos a pasar A 300 A mí todo este chiste Me va a costar tanto Mi rentabilidad Mi utilidad Tiene que ser tanto Entonces yo voy a proponer Que yo en 6 años En 5 años En 8 años Calculo Y se hace la privatización Ahí puede estar Se puede tener Una gestión mixta En el manejo De eso Se puede tener Pero después me queda A mi municipalidad Todo eso Hay un tema Agachalo Es como Es como Los aeropuertos Mentira Los aeropuertos No se privatizan Eso es un cuento Cuento de los sindicalistas Y todo eso No Una app de aeropuertos No privatiza Los bienes siguen siendo Del sector público Pero hay un tema Que varias veces he repetido La desconfianza Que vos también Soles decir Entonces la única manera Por la cual Una persona Va a pagar Su impuesto Es si Él conoce El destino final Con propósitos Específicos Ya tiene que ser Ese delta Ya tendríamos Que tener los proyectos Como vos mismo Soles enseñar Los proyectos Proyectos ya De los N Programas Planes Vos conoces Todo eso Plan al proyecto El plan Al no se que pistola Y entonces Cuando vos le decías A la gente Pagan Tu impuesto inmobiliario Será A Porque en realidad Eso no va a entrar Yo por ejemplo Pagaría Si me aseguran Que no va a entrar A la cuenta única De la municipalidad Porque allí Los concejales Le van a asaltar Al día siguiente Son todos Motochorros Algunos Entonces Van a asaltar Le van a extorsionar Al intendente Le van a decir Mira intendente Si vos no aprobas Esto De esta manera Que entre acá Donde nosotros Vamos a asaltar Juntos vamos a asaltar Entre paréntesis Yo te voy a pedir Que se te Se te Intervenga Bueno Esa es una alternativa Lo bueno sería Tener todo ya Y ese fideicomiso Ya es para propósito Específico Para hacer desagüe Bueno Claro Depende del tema Porque vos necesitas También un presupuesto Municipal Para que funcione Pero da buenas señales También Empezar a hacer Una modernización Del estado municipal Que es mucho más sencillo Que hacer una modernización Del estado Que no queremos hacer Luego Está demostrado Ojalá Ojalá Que este gobierno Encare Una modernización Del estado Paraguacho Ojalá Que encare Y ojalá Que este gobierno Se meta Como parece Que se va a meter En temas Territoriales Y en temas Urbanos Yo escuché Declaraciones Del presidente Hablar de la ciudad Por primera vez En la vida Escucho un presidente Que habla de la ciudad Habló de la ciudad En varios aspectos Y sé que hay Mucho interés Por ejemplo Con el tema De Gran Asunción Hay mucho interés Con el tema Del centro histórico Hay mucho interés Con el tema De la franja costera Entonces ojalá Que sí Porque son temas Demasiado complejos Y son temas Muy costosos Que son temas De escala De carácter nacional Y de alto impacto Sí Por supuesto Una municipalidad sola No puede hacer eso Esto tiene que ser Alianza con el gobierno nacional ¿Se puede? Claro que se puede Claro que se puede Y supone Conversar Con todos los actores Y yendo al tema Que vos decís Que no se vaya a ir Ahí para la misma caja Y no Y hay proyectos Que sí Tienen que ser así Y hay proyectos Como el Plan Maestro La franja costera Justamente prevé Que nunca quisieron hacer La creación De una sociedad Entre el Estado Y la municipalidad Donde el Estado Pone las Donde la municipalidad Pone las tierras Y la normativa Jurídico La regla del juego Claro Y el uso Los usos La normativa Puso el suelo Y el Estado Le va fondeando Para hacer el proyecto Y eso Ese dinero Va a esa Misma sociedad O ente Así se hizo Es como un ruido Puerto Madero Claro Se puede hacer Por fideicomiso Highline se hizo así Se puede hacer Por fideicomiso También ¿Conocés Highline? Sí, claro Muchos proyectos Entonces Ese proyecto Reinvierte Con los Porque hay Hay mucho El tema Infraestructura El tema De la vivienda Social El tema Del saneamiento Ambiental El tema De las urbanizaciones El tema De los espacios Públicos Es gastar Pero después Va a empezar A recuperar Con la venta O las APP En las tierras Para desarrollo Inmobiliario A través del sector Privado Viene eso Pero no entra En la caja Ahí de todos los días Claro Eso es lo que A mí me preocupa No Hay proyectos Que son El metrobús También era así Es así No era Y el metrobús Hay que Hay que revitar Hay que hacerlo Renacer al metrobús El tema El transporte Público Yo diría Que No es que diría Digo Es un tema Esencial Hay cosas Como el agua Por ejemplo Que luego No discutimos Esencial Pero el tema El transporte Público Y además Son proyectos Multipropósitos Con un buen Transporte Público Inmediatamente O mejoras O disminues El tráfico Estaba yo mirando El tráfico De los autos Individuales Una persona Adentro Una persona Estaba mirando Y viajamos Muchos juntos ¿Te acuerdas Cuando íbamos a Buenos Aires Y Argentina Económicamente A nivel macro Y hasta hoy Estaba en un caos Pero Oberaspala Buenos Aires Sí Nos subimos En un metro Línea amarilla No me acuerdo Más En la universidad En la facultad De Derecho Y nos bajamos En el palacio Foster Ese Creo que Es una especie De Foster Foster El arquitecto Foster En un edificio ¿Cómo se llama ese barrio? No me acuerdo Más ¿Dónde está el palacio De gobierno? Parque Patricios Parque Patricios Bueno Y después Todo el pasto cortado Están regando Los pastos Bueno Buenos Aires Lo es diferente ¿Cómo logra ¿Cómo se llama? Rodríguez Larreta Dígate Rodríguez Larreta No es arquitecto Pero logró Un consenso En Buenos Aires Que logró Lerner Yo viví Una década En Curitiba Y La sociedad Yo me iba Con el auto A la fábrica Yo enseñaba Fábrica de Renault Y yo Gran Cogua Paraguayo Llegaba temprano Y ponía el auto Cerquita De la puerta De entrada A la fábrica Renault Audi Chrysler New Holland Y Volvo Estas son las montadoras Y una vez Vino una persona Y me dijo Profesor Usted llega temprano Ergo Debe dejar el auto Más lejos Y el que llega Último Más cerca Y ahí Aprendí Me civilicé Allí estado Por primera vez En mi vida Tuve una gran vergüenza Pase Vergüenza Se la profesor Se la he estado De idea Me fui Y dejé mi auto Allí cerquita Ahora Esa cultura Hasta en el baño De varones Ahora ya Todo junto Pero raro Que vos no te ibas En el bus Porque Curitiba Tiene un sistema Si pero cuando Eso se estaba Construyendo Y queda De la Curitiba San José Dos Piñáis En el bus Yo me voy Yo ahora Cuando me voy Me bajo en el aeropuerto Y me voy en micro Pero la fábrica Queda más allá No más allá Que retarcha Y hasta hoy Ahora no me voy más Pero yo sé Que hasta allí Nos íbamos en auto Pero vuelvo al tema La sociedad Acá Una vez Vos me contaste Que el nene De 14 años Que ya tiene novia Ya en mitad Y su mamá Para que él No se canse Gran boludo En mitad Y le deja En la puerta Del colegio Le tiene que dejar En mitad Y ya tiene Dos novias Y la mamá Le deja Yo O el chofer O el chofer Estacionando En chicle En chicle En chicle A ambos lados A ambos lados A ambos lados El ingreso y el egreso A los colegios privados Colegios privados Si Colegios públicos También ya hay Pregunta del millón Yo antes caminaba Mis amigos Del San José Y del Inter Ustedes Verdad Que entrábamos En la República Argentina Corriendo Venían a la mitad Y ahí De cerca de San José A la República Argentina Se locuraban Y después jugábamos Ahí Y bla 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 Y hoy ya El nene no puede Más caminar Porque se va a herniar Entonces Yo En Coyitiva Los nenes más chicos Nomás se les deja A la Los nenes más grandes Hay que dejarle A 200 y a 300 metros Aunque les lleven auto Claro Bueno Eso es una cuestión Sencillita Bueno Si van a gloriar También que es más lindo Que somos muy desastres Pero Esa idea Y que tú Ya cambiás ¿Cómo podemos hablar Con la sociedad Para que cambie Su moral productiva Y su ética De convivencia? Y bueno Esa es Eso es la construcción Diaria Muchas veces silenciosa La construcción Del capital social De un lugar Y eso tenemos que construir ¿Qué es el capital social? El capital social Es justamente Cuando una sociedad Tiene muchas organizaciones De la sociedad Organizaciones sociales Culturales Gremiales Clubes Clubes Profesionales Empresariales Ambientales Economía Mucha organización Tiene la sociedad Y esas organizaciones Tienen vida Tienen vida Y se confían También Hay confianza Y entonces Esas organizaciones Sirven de contraparte Desde la civil Desde la sociedad A la polis Que es el sector público Esa sociedad Está estructurada Entonces Esa sociedad Le dice No, no No tenés que hacer Un puente así nomás Porque si No, no, no Tenemos que pensar Tenemos que hacer O le dice No, no Vaya a bajar Metrobús Le dice La sociedad Le dice Organizada Le dice Al sector público No, no hay que Corregimos Y vamos a modificar Pero tiene Poder de incidencia Así funciona No, no, no Es porque tienen Suerte nomás No, no, no Las ciudades O los países Que desarrollados Mía que No Tienen Esa sociedad También exige Que cualquier Este Cualquier Persona No capacitada Ni técnica Ni ética Obviamente Ocupe Un cargo Electivo O ocupe Un cargo Técnico De relevancia Porque esa sociedad Dice No No me ponga Este No, no, no Entonces Se va creando Un sistema Un sistema De calidad Y eso tenemos que hacer Y en cierta manera Hay O sea Nosotros Hay una Se nota Que hay Un ecosistema Que se va creando ¿Es suficiente? No, no Es suficiente todavía Pero si se va creando En muchos temas Y eso hay que fomentar Y yo no Yo no conozco Otra manera De hacerlo Yo la única manera Que conozco Es ese Ese juego Permanente Ese contrapunto Esa Esa Incidencia ¿Verdad? Entre la sociedad Y el Estado Y viceversa El Estado El sector público También le tiene que decir A la sociedad No Vos te importate bien Vos pagame Lo que me tenés que pagar Vos querés que yo haga Pero vos no haces Entonces Es un juego De ida y vuelta Es una incidencia mutua Es un control mutuo Muy saludable Y así Se va logrando El desarrollo No conozco otra manera Y tener un proyecto Común Tener un proyecto común Corea es lo que es hoy Taiwán es lo que es hoy Porque tuvieron un proyecto De país Estaban igual que Paraguay Décadas atrás Mil veces En el 60 He dicho El PIB de Corea Era más bajo Que el de Paraguay El de Corea Era 260 dólares Y el de Paraguay Creo que era 270 En el 65 Una cosa así Pero ellos hicieron Un proyecto De país Entonces ¿Dónde están ellos? Son unas potencias Y nosotros seguimos Remando Etcétera Etcétera ¿Y por qué ellos Cudieron nosotros? No porque son orientales No porque no sé quién No No me digan con cuentos Encima Tenemos una Un territorio Natural Una naturaleza Que ellos no tienen Ellos tienen una montaña Árida Tienen un alto porcentaje Del país Y tienen la otra Corea Encima Y los mismos son Una potencia Se puede decir Y ojalá que este gobierno También Encare El proyecto Paraguay Encare Que eso incluso Le va a dar gobernabilidad Al presidente Que convoque Hay esa agenda País aquí La agenda 2030 Está muy lindo Está muy bien Vamos a retomar eso Pero vamos a darle vida Vamos a actualizar eso Porque la agenda 2030 Está pero no está O sea no está Interiorizada O el gremio en que vota Dice la agenda 2030 No, no está Sirve para los documentos Sirve para Pero hay que tomar Ojalá que el gobierno Tome la agenda 2030 Y bueno Vamos a Bajar a tierra esto Vamos a actualizar Vamos a involucrarle A todos los sectores Vamos a involucrarle A las organizaciones De la sociedad Vamos a A todos los actores Y vamos a ver De ir para adelante Y ahí vamos a ver Qué es lo que tiene que ser Para Pero si Ni sabemos Qué hacer Con Itaipú Claro Hay un déficit enorme Dentro del proceso De urbanización Que es el habitacional Que es también Un tema importante Y en ese sentido Hay dos tipos De carencias Hay una que le llaman Cualitativas Y otra que le llaman Cuantitativas Aproximadamente Dicen que 800 mil Unidades habitacionales Necesitan baño Cocina y dormitorio Y 200 Cero kilómetro Y el tema también Es el acceso Al crédito La falta De suficiente capital Mercado hipotecario Bla 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 Y ahora Hubo un boom Las construcciones Etcétera Etcétera Departamentos Para la clase media Alta Clase media Y ahora Se está bajando Hacia la Base De la pirámide Que es donde Hay más gente ¿Cómo ves Ese proceso? Bueno Desde luego Que el tema De la Vivienda social No es un fin En sí mismo No Y ahí también Entramos en Causa Efecto ¿Por qué Hay el déficit De 200 mil O no sé cuántas Unidades habitacionales Cero kilómetros ¿Por qué? Y por la pobreza Ahí vamos a otra parte ¿Por qué? Porque Ah no Yo no quiero No más casas No, porque no me da el cuero Y hay 200 mil Familias Que no le da el cuero Y creo que son más Yo no conté Pero bueno Vamos a suponer Es efecto Es una causa Que es la pobreza Vamos a atacar Las dos cosas Y podemos usar Podemos usar Como puente Como trampolín Porque eso Está demostrado En todo el mundo Que el hecho De que a una A una familia Le subsidias Porque el subsidio Es un regalo Prácticamente A partir de que Tiene ese bien Si es que vos Le acompañas Le incubas Con proyectos De mejoramiento Socioeconómico Porque ese es El otro gran error ¿Verdad? De los países Tercer mundistas Que hacen la vivienda Social Generalmente De los sobrefacturados De todos Los maravillas Que conocemos Y le hizo Nomás la casa Y se abandona Después Bueno No le da el cuero Hay que acompañar El programa De mejoramiento Socioeconómico Yo creo que sí Que ese es Un eje importantísimo Y yo creo que Otra de las cuestiones Que ojalá Que haga el gobierno Es convertir Al ministerio De vivienda Urbanismo Y hábitat En que le dé Las posibilidades De la infraestructura Los equipamientos Los presupuestos Para que se convierta En un motor De desarrollo Como ha sido El ministerio De la cidade En el Brasil Creado En el año 99 Creo que se creó Y bueno Y entonces Creo que eso También va a ser Muy útil Pero no nos olvidemos Que el déficit de vivienda Se debe A la pobreza La pobreza La pobreza Bajó del 48% Al 25% Más o menos Hasta hoy Desde Nicanor Duarte Frutos 2003 No 2003 Mientras Nicanor Sí Nicanor 2003 A hoy Y aún así Creo que los que Salen de la pobreza Y pasan el límite De la pobreza monetaria Es que pasan muy lejos De esa frontera Se quedan todos lados Nomás otra vez Entonces cualquier problemita Entra otra vez La pobreza Y la pobreza Bajó Pero los asentamientos Informales Aumentaron Tremendamente En los bañados De Asunción ¿Cuánto había? En el año 93 Había aproximadamente 4 mil familias 93 4 mil soluciones Habitacionales Vos necesitabas Para el bañado norte 30 años Y otras 30 años Y otras 4 mil Para el bañado sur Hoy necesitabas Cerca de 10 mil Para el bañado norte Y cerca O sea 9 mil Se triplicó ¿Cuánto era? 3 No 4 mil No se triplicó Pero se duplicó Y un poco más De 4 mil Pasamos a 9 mil ¿Hoy? Sí ¿Familia? Familia ¿Cuántos viven En el bañado norte Y en el bañado sur? Y Yo no En cantidad aproximada En cantidad aproximada Un dato Proyecciones Que ya vimos Que entre otras cosas Somos más ricos Eso no importa Eso no importa Decime De acuerdo A lo que vos sabes Yo Aproximadamente En el bañado norte 8 mil Puede ser un poco más Personas No Familias Vamos a personas Ahora 5 por 8 Y tenés que multiplicar Por 4.5 4.5 Voy a multiplicar Por 4 nomás Por 5 Multiplicar Por 5 Por 5 Muchos Claro que sí El 20% De la población De Asunción 100 mil 100 mil personas ¿Puedo decir Que están ahí? Sí Y te digo 80 Ya hemos dicho Pero 100 mil 100 mil personas Viven en el barro En los bañados Sí En zona inundable Sí Bañado norte Bañado sur 100 mil personas Ahí delante Del Palacio López Están 80 a 100 mil Y eso Y nosotros somos 500 mil No, no, no Dice que es 377 ahora Ya hemos dicho 400 doña Transa ¿Cuántos somos En Asunción? 377 No me contaste No me llamaste Guau Pues Éramos 550 mil Éramos Está decreciendo La población Asunción Ya sabemos Eso estaba estacionado En 500 Sí Y dicen que es 377 Mira 400 mil Y si es 400 mil Es más de un quinto ya Y por eso te digo Pero era De acuerdo a los números Gruesos, gordos Era 20% De la población 20% O sea De 10 Asunceno Dos viven En los bañados En situación De informalidad Precariedad De informalidad Muchas cosas Ahora vamos a entrar Ya hacia el centro Ya salimos del bañado Venimos hacia el centro Subimos ahí Por el monte de video Y venimos Se alquila Se vende Se vende Se alquila Parece una antigua Ciudad del oeste Que estaba cerca De una mina Se usó todo Ya se sacó todo el oro Y estaba abandonado ¿Y quiénes quedaron? Y quedaron Unas chicas Esas que bailan Con las medias Cancana ahí Que la producción Antigua del mundo Quedan algunas Lamentables Eso no está bien Y vacío Oscuro Deshabitado Y es una caja De ahorro De mucha gente Rica Creo que elevados Algunos dicen que Y Nos da más gusto En el centro Echarlo ¿Qué podemos hacer Para ya tomar Otra vez Cerveza En la chopería Roma? Yo soy amante Del centro Y ¿Qué hay que hacer? Y hay que tener Como en todos Los otros temas Que hemos hablado Hay que tener Una política pública Ahora Esa política pública Hay que Este Compartir Hay que convocar A los actores De la Sociedad De la empresa ¿Qué podemos hacer Porque mira Que el centro De Asunción Es el espacio Geográfico Mejor equipado Del Paraguay Tiene Cloaca Tiene Desagüe Tiene Vereda Tiene Asfalto Y Tiene todo Pero después Una ruina Ahí está Una ruina Y El Paraguay Se da el lujo De Desdeñar Y Deshabitar El espacio Mejor equipado Sí Y mejor ubicado Y mejor ubicado Claro Y bueno Pero Este Por ejemplo Pero se cae todo ahí Y para que no se caiga Hacer Hacer Política de incentivo Pero La AFD Yo creo que la AFD Que el Estado le dé A la AFD Recursos 50 millones de dólares Que capitalice Para Inversiones En el centro de Asunción Que el señor Juan Pérez Se endeude Que tiene una Una casita Ahí que se está cayendo A veces son lindas casas No Lindas casas Arquitectónicas Se caen La casa italianizante Italianizante Y se cae Y entonces ese señor Puede decir Pero ahora yo tengo La posibilidad de un crédito Yo hipoteco la casa Claro Abandonada Y firma para ahí encima Hipoteco Y la AFD Tiene un programa especial Y ese señor ¿Qué podemos hacer ahí? Vivienda Es donde había Podemos vivir En lindos departamentitos Chuchis Una casa Convertida en 5 departamentos Si gigantesca Lo que son las No No Construir hacia atrás Incluso poder construir Dejar la parte adelante Todo bien Ahí ya tenemos ¿Y quiénes vivirían allí? Muchísima gente ¿Los empleados públicos Que van a estar en esos edificios Allá cerca del puerto? Mucha gente Joven ¿Acaso que no se venden Departamentos monoambientes? ¿Y quién no está? En los sectores más Elegantes Más famosos y elegantes Y tiene 40 Hay de Hay hasta Hay de 30 metros cuadrados ¿Y se pueden hacer Pequeñas oficinas También para profesionales Independientes? Mixto Claro Entonces vos tenés la oficina acá Tenés tu Departamento al lado Tu departamento acá Departamento es chico Era monoambiente Un dormitorio Por ahí son Los dormitorios Y ahí imagínate Como ese Sojo Barrio Sojo Imagínate Imagínate La sumatoria Que se empieza La vida Proceso Que vos empezás La vida Y eso Apoya y apuntarla Con otra política Que la policía esté Cámara de seguridad La luz Ahora se enterró el caño Los cables Y ahí Ahí se demostró Con el tema De los cables Que cuando se quiere En Paraguay Se puede 30 años Tuvimos con ese tema También De mejorar El espacio público En el centro No se puede Y no se podían Cerrar los cables Porque es muy caro Porque come el ratón Porque Porque te van a violar Están los otros caños Si te van a violar Te van a asaltar Subió el gobierno Dijo Que le gustó A la esposa Del presidente Apoyó Tenían un proyecto Ahí está Me fui a ver la obra ¿Qué tal bien? No, ese era otro problema Y además Era un caos Iba a ser Una baldosa Así Una línea Una línea De baldosa La vereda Es lo que hubo que romper Pero no Iba a ser Una ciudad Bombardeada Una línea Es lo que no Todo Van rompiendo Así Van cavando Van poniendo Los coches Van tapando Cuando se quiere En Paraguay Se puede Un excelente ejemplo Dije que no iba a hablar Pero voy a hablar Al final Tenemos unos 5 minutitos Se acaba de De Aprobar Un préstamo De 105 millones Donde está Centro histórico Quiero que me cuentes brevemente Una Si pudieras Por favor Tener la gentileza Si hay que mencionar Hay que mencionar Porque creo que puede Un cambio transformacional Banco de San Miguel Parque de Caballero Centro histórico Repito Y Ecodistrito Y el Ecodistrito Ahí ya En el bajo Mixto Mixto Bueno Podrías explicar Se llama Proyecto de Resiliencia Si Y los 4 componentes Esto es un Trabajo Que se Este Se Planteó Hace 3 años En pico Desde la Municipalidad Asunción Al gobierno Nacional De entonces El gobierno Entonces Solicitó Se hizo un convenio Entre Municipalidad Gobierno Se solicitó una cooperación técnica Del Banco Mundial Se trabajó En una mesa Interinstitucional Municipalidad Gobierno Se hizo Diferente Tipo De consultas También Talleres Con las Organizaciones De la sociedad Y Se priorizaron Esto es en el marco Del plan Maestro La Franca Costera Y entonces Ahí Se sacó Tres productos De esta cooperación técnica Uno Es una actualización Del Master Plan Del plan Maestro La Franca Costera Una plataforma Digital Espectacular Se llama Su Participa Estuvo funcionando Hoy no está funcionando Hay que hacerla funcionar Una herramienta De consulta Una herramienta De participación En el teléfono Si uno quiere La plata Ahí la actualización El segundo El segundo Mecanismo De gestión De la Franca Costera Esa sociedad Entre el Estado Y la Municipalidad Para hacer ya esto Bien Bien Y con un cronograma Y con un presupuesto Y ya no Un pedacito Aquí Otro allá Otro no Bien Y el tercero Se tomó Se priorizó Cuatro Proyectos Que son los que vos Dijiste Los espacios públicos ¿Qué se va a hacer? Espacios públicos principales Del centro histórico Palma Estrella ¿Qué se va a hacer? Se va a mejorar Todo el espacio público Lo explicamos Yo no sé Y los parques Iluminación Cableado subterráneo Arborización Equipamiento urbano Se va a agrandar Las veredas Se va a quedar Se va a quedar Como se hizo El centro de Buenos Aires Como la calle San Martín Como todo el centro De Buenos Aires Todo el microcentro De Buenos Aires La Valle Todo el microcentro De Buenos Aires La Valle Es solo peatonal Estas son semi peatonales Y San Martín Una Un ejemplo Y luego Ese es el centro Y todo es con los espacios públicos El paraguayo independiente Irse desde la Plaza Uruguaya Hasta el puerto Por espacios de calidad Arborización Como digo El segundo Es el Parque Caballero Alto y Bajo La recuperación Del Parque Caballero Alto Y el Parque Bajo Que sale a la costanera Que ya está rellenado El otro proyecto Es la Reserva Natural Banco San Miguel Que es un gran parque ¿Qué se va a hacer aquí? Un centro al parque Es recuperación ambiental Restauración ambiental Y algunos miradores Algunos senderos Algunas cosas Como un Se le van a sacar Los astilleros que están ahí Se tienen que sacar En el futuro En el futuro Sí El Club Iguá Tiene título Y es parte Pero el Club Iguá Es interesante No, claro Pero todos los otros usos Tienen que ir saliendo ¿Y cuál es el último? Y el último Es lo que se llama El El Eco Distrito Bahía de Asunción Mixto Que son 30 hectáreas Entre la costanera La calle General Santos Que acceso a la costanera La avenida El Barranco Y el Parque Caballero 30 hectáreas De usos mixtos Con una urbanización ¿Qué quiere decir? Uso mixto Uso mixto Quiere decir Que ahí va a haber Vivienda social Va a relocalizar a la gente Porque eso se tiene que rellenar Sí, sí, sí Relocalizar y formalizar a la gente Uso mixto Es que ahí va a haber Desarrollo inmobiliario A través del sector privado Departamentos Con fines de lucro Oficinas Comercios Hoteles Shopping Eso es uso mixto Comercial Moradía Claro Vivienda Trabajo Comercio Ocio 1, 2, 3, 4 Espacio público De alta calidad En esas 30 hectáreas ¿Verdad? Por supuesto Lo que se llama El ecourbanismo Criterios Que tengan que ver Con Y la arquitectura También Una arquitectura El green building La arquitectura Sustentable Verde Sustentable Verde Verdad que recoge El agua y la lluvia Que usa Energías limpias Que usa paneles solares Y eso va a ser ese barrio Y esto ¿Quién va a ejecutar? Esto no son cuentos Hay un crédito Que se aprobó En el senador Y ahora va a diputados Un gran Un gran éxito Esto es Sin duda Un éxito Para la ciudad Un éxito Para la ciudadanía ¿Verdad? Y el organismo ejecutor Porque no tenemos El mecanismo de gestión El mecanismo de gestión Es el Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones Y ahí sí Hay que hacer Un fideicomiso Que no está hecho Porque las tierras De desarrollo inmobiliario Sector privado Tienen que ir a una caja Común Para seguir invirtiendo Por ejemplo En más viviendas sociales Pero dentro de la franja Y no ir Para hacer gastos Gastos corrientes De la municipalidad Eso quiere decir Del mismo cuero Sale la correa Así se planteó siempre De la plata Que invierte El sector privado Así mismo Saldrá la plata Para darle casa A los más necesitados ¿Cuándo va a invertir En el sector privado? Cuando el sector público Con ese crédito Solucione el problema De la infraestructura Sanitaria Social Vivienda de calidad Para ese sector El sistema ambiental Ambiental La infraestructura La urbanización La infraestructura Y la seguridad jurídica Y la seguridad jurídica La transparencia La seguridad La regla La regla El juego Claro Si no hay eso No hay sector privado Confianza Bueno Terminamos con lo que comenzamos Redes de confianza Confiabilidad Y asociativismo Capital social Para que podamos Hacer lo que acaba Decir Chalo Aunque sea Tenemos que ponernos De acuerdo Donde va a quedar El bus Donde va a parar El micro De acuerdo Los paraguayos Y esta puede ser Una gran oportunidad Donde tiene que parar El micro Porque la parada Está acá Pero el otro Le hace parar allá El que viene arriba Le hace parar Allá Entonces Donde tiene que parar Claro Es una Estión esquizofrénica Uno allá Otro acá Yo les agradezco Que hayan tenido La gentileza De permanecer Con nosotros Y la santa paciencia Y la santa paciencia Vamos a encontrarnos De nuevo con Chalo En próximos programas 21 y 16 horas Nos pasamos Unos minutitos De lo que habitualmente Nos quedamos Solo hemos quedado Hasta las 21 21 y 10 Más o menos Pero valió la pena ¿Eh? El descuento Tenemos acá El descuento Hubo algunos lesionados En esta conversación Y el revisando el bar Dijo No Debe seguir el juego Muchísimas gracias Yo soy Víctor Raúl Benítez Soy economista Conductor Y creador de este programa Que hemos dado en llamar Catalaxia Y desde hoy Me va a acompañar Para los comentarios De economía urbana De sociedad Economía y política Gonzalo Charlo Garay Y es claro Que vendrán también Otros invitados Muchísimas gracias Gracias de nuevo Y muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!